Buen día, nos encontramos a 21 de junio del año 2012 con los estudiantes que toman la materia química general 1. Son nuestros lectores oficiales, aquí están las frases célebres, nuestra ayudante estrella. Hoy día vimos soluciones, bastante información, vimos los procesos. Tratamos cambios de temperatura, solubilidad en gases. Henry, te planteamos que era tema de examen, queda grabado. Y vas a ver que alguno se cae porque no hace los estudios e investigaciones pertinentes. O sea que nada sirve avisar si no te preparas. Bien, vamos a la sección de frases célebres. Creo que la cosecha de frases es hecha grande. Nuestros lectores, comenzamos con usted. ¿Qué tal? Buenos días, soy Álvaro Olger Arrea Garevalo. A ver, Álvaro... Olger Arrea Garevalo. Eso. Voy a comenzar con la primera frase célebre. Perfecto. El que triunfa no es el que nunca se equivoca, sino el que persevera, dado por un anónimo. ¿Qué significa eso para usted? El que triunfa no es el que nunca se equivoca, sino el que persevera. No le pido que vuelva a leer, sino que ¿qué significa? Que una persona que siempre se cae es aquella que siembra hacia adelante. En cambio, una que nunca se equivoca es la persona que piensa que siempre va a hacerle todo bien. Otra versión. Yo pienso que el que triunfa es siempre el que quiere lograr lo que... El que persevera. Oye, los que se gradúan en la escuela no son los más inteligentes. Muchos inteligentes brillantes se han ido. Triunfan los que han perseverado y han trabajado en equipo. Así que no son los inteligentes los que se gradúan, sino los más perseverantes. Gracias. Vamos con la... ¿Cuál va a leer usted? La aquí, la roja. El talento solo no basta para ser un escritor. Detrás del libro debe haber un hombre. ¿Qué significa eso para usted? Significa que no basta que una persona posea el talento, sino que trabaje el talento. Y ese talento que es trabajado es de un hombre, de un humano. Es decir, usted antes de decir que ese hombre fue un niñito, y que ese niño tenía muchos sentimientos. El talento que triunfa es el que es más sensible. El que siente todos los estímulos. Y por último, cuando salió, salió gritando. El talento tiene que gritar. Continuamos. Vamos. Es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro, sino del resultado de una emoción. Por Eduardo Ponset. ¿Qué le parece eso? Lo que quiero decir la frase es que las decisiones se toman, las mejores decisiones se toman cuando uno se va a guiar por el corazón, en este caso, por las emociones. Porque una emoción generalmente dicta el verdadero camino que uno debe tomar. No necesariamente. Lo que te dice es que algunas decisiones son producto de las emociones. ¿Sí? No necesariamente es la mejor. Pero algunas son producto de las emociones. ¿Cuál nos lee? El verdadero camino. Ninguna de tus neuronas sabe quién eres. No escuché otra vez. Ninguna de tus neuronas sabe quién eres. Ni le importa. ¿Cómo entiendes eso? Yo entiendo como que los pensamientos son propios de lo que tú crees. Además no... Las neuronas no tienen feeling. Los que tienen feeling son el corazoncito. Somos muy racionales por las neuronas. Pero lo que es importante es que tener un sentimiento. ¿Continuamos? Continuamos. Aquí tenemos otra frase célebre. El talento hace lo que quiere. El genio solo lo que puede. Dado por Eugenio de la Cronia. A ver, ¿quién nos ayuda con esa frase? Vuelvan a leer. El talento hace lo que quiere. El genio solo lo que puede. ¿Cómo entiendes? Yo entiendo de que al decir el genio solo hace lo que puede. Quiere decir que una persona hace lo que le resulta fácil. Por eso solo lo hace. En cambio el talento hace lo que más le gusta porque le gusta y porque es bueno en ello. Muy buena explicación. Vamos, avancemos. Desprender la mayor parte de las cosas que nos ha enseñado es más importante que aprender. Eduardo, consejo. A ver, esa está fuerte. ¿Qué tienes que desaprender del colegio? Fundamental. Los malos hábitos como al momento de expresarse, olvidar ese ya y se mueve. Desaprende el lazo que tienes con el profesor. Aquí tú no trabajas por el profesor. La tarea no es para mí. La tarea es para tu crecimiento. ¿Qué más debes desaprender? Son malos hábitos que nosotros teníamos antes. Aquí no hay expreso que te saque a la una de la tarde. Aquí tendrás que tener paciencia para ver cómo sales. Muchas cosas hay que desaprender. Y las cosas buenas, afinarlas. Pero en Europa hay hasta cáteras para desaprender lo que te pone trabas. Es muy importante aprender cosas nuevas y desaprender las que ya se convierten en una tarde. ¿Continuamos? Continuamos. La siguiente frase se le va. Solo quien se da por vencido, está perdido. ¿Qué piensa usted de eso? Una persona jamás se ve a rendir. Aquella que te da la toalla y deja de luchar por sus sueños es aquella que nunca va a llegar a nada. Entre las que persevera y siga adelante es la que vaya a lograr todo lo que se ve. ¿Y la de Freddy, toma, qué dicen? El que no espera vencer, ya está vencido. ¿Cómo van a salir los exámenes? Bien, o sea que te estás preparando. Bien, un fuerte aplauso para todos. Aplausos. 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 Aplausos.